Para las autoridades de tránsito en el municipio, la comunidad motociclista atendió el llamado a la restricción del tránsito de estos vehículos con parrillero hombre mayor de 13 años de edad. No se reportaron comparendos ni movilizaciones por infringir esta medida de seguridad. En el operativo que se hizo a partir de las 5 de la tarde hasta las 2 de la mañana, se tomaron varios puestos. Dentro de estos puntos se tomó cerca al Centro Comercial San Silvestre, donde el puesto de control en conjunto con la Armada, el Ejército, la Policía Nacional y Tránsito, estuvo ahí y afortunadamente no hubo requerimiento de ninguna persona que transitara con parrillero hombre. La medida regirá hasta el próximo 15 de enero. Recordarles que en caso tal de que se incumpla con este decreto, las sanciones de 15 salarios mínimos legales diarios vigentes, es decir, más o menos un valor de 398 mil pesos, e inmovilización del vehículo. Entonces la idea es que por favor nos colaboren a todas las autoridades con el cumplimiento de este decreto. A diferencia de este reporte por restricción de parrillero, sí se elaboraron 79 comparendos, se inmovilizaron 29 vehículos y se presentaron dos accidentes de tránsito que dejó una persona lesionada en otros operativos de registro y control habituales que se hacen en conjunto con la Policía y el Ejército en el casco urbano del municipio. Los operativos de control al tránsito de motocicletas con parrillero se extenderán hasta altas horas de la madrugada. La medida está establecida de lunes a domingo desde las 7 de la noche.